Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín. Los ganglios linfáticos inflamados son los típicos que nos aparecen en el cuello cuando tenemos una faringoamigdalitis, una infección en la garganta y que normalmente son algo benigno. En términos médicos verás en los informes que se habla de adenopatías, que es un término general que se refiere a que hay un problema en los ganglios linfáticos y normalmente se refiere a esto de los ganglios linfáticos inflamados. Otro término podría ser el de adenitis o el de linfadenitis. Puede haber adenopatías de este tipo, estos ganglios linfáticos inflamados en el cuello, en las axilas, en las ingles, en otras partes del cuerpo, pero muchos de estos ganglios serán internos y no se pueden palpar ni ver a simple vista. En general, el 99% de los ganglios linfáticos inflamados son benignos, son debidos a alguna infección vírica o bacteriana que hace que se inflen estos ganglios como un mecanismo de defensa. En menos de un 1% de casos serán malignos y esta posibilidad va aumentando con la edad, sobre todo a partir de los 40 años, pero sobre todo a partir de los 50 años. Y a pesar de todo, lo normal es que sean benignos. ¿Cuándo puedes sospechar que es maligno y que tienes que consultar? En primer lugar, cuando tiene una consistencia pétrea, es fijo e indoloro. Es decir, que cuando se toca, la consistencia es como si fuera duro como una piedra. No lo puedes mover, apenas da la sensación de que está fijo y no duele. Curiosamente, no tiene sensación de dolor al intentar tocarlo o presionarlo. Cuando es una persona mayor de 40 años, sobre todo a partir de 50 años, también habría que ir con cuidado con los ganglios linfáticos, sobre todo si son bastante grandes, sobre todo a partir de los 4 centímetros. Siempre hay que investigarlo si son supraclaviculares, es decir, en el hueco que tenemos por encima de la clavícula, si hay una pérdida de peso que no es explicable o si hay un aumento de sudoración nocturno. En este caso, hay que consultar al médico que es posible que te pida algunas pruebas complementarias, pero te derivará al servicio de medicina interna o al de hematología, según como lo tengan establecido, para que hagan investigaciones adicionales. Otros motivos por los que se debería consultar, te aparecen estos ganglios inflamados sin ningún motivo aparente, es decir, no tienes una infección de garganta, una infección de oído o una infección en las muelas y, sin embargo, se hinchan los ganglios de la zona, si además hay fiebre o si este tamaño de los ganglios linfáticos se prolonga durante más de dos semanas. En estos casos convendría consultar. ¿Y qué son los ganglios linfáticos? Son pequeños órganos que suelen ser menores de un centímetro y están distribuidos por todo el cuerpo y tienen una función de filtro defensivo. Forman parte del sistema linfático. ¿Y qué es esto? Bueno, es un sistema en el que hay vasos linfáticos que llevan linfa. ¿Y qué es la linfa? Desde los vasos sanguíneos sale líquido al espacio entre las células. Parte de este líquido se reabsorberá, pero otra parte queda en esta zona entre las células y pasará a los vasos linfáticos llamándose linfa. Y a través de estos vasos linfáticos este líquido volverá a la circulación sanguínea general. Durante el trayecto de estos vasos linfáticos nos encontramos con los ganglios linfáticos que servirán de control defensivo. Lo que hacen es destruir células que están defectuosas, eliminar gérmenes como virus, bacterias y también células malignas cancerosas que puedan ir apareciendo. Si estos ganglios se sobrecargan, se hincharán, se inflamarán o incluso en alguna ocasión pueden infectarse ellos mismos. Cuando estos ganglios se hinchan, es lo que llamamos adenopatías, ¿pueden palparse en una persona sana? Sí que podrían palparse en una persona sana, en la zona del cuello, de la axila o de la ingle, con un tamaño menor al de una lenteja y suele ser en personas jóvenes o muy jóvenes o en personas que son muy delgadas. ¿Qué tipos de ganglios linfáticos inflamados hay? Normalmente la clasificación que se suele hacer por motivos prácticos es distinguir entre ganglios linfáticos inflamados localizados, es decir, en una sola área del cuerpo, que puede ser el cuello, las cervicales, las axilas, en la zona del codo, en la epitróclea, puede ser en la ingle o ganglios linfáticos inflamados generalizados, es decir, que aparecen en diferentes partes del cuerpo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de ganglio linfático inflamado? Pues suelen ser, por una parte, las infecciones en las vías respiratorias altas, por ejemplo, las faringitis, que pueden ser por virus o bacterias y dan inflamación de los ganglios del cuello, puede ser por una otitis, que afecte a la zona del oído y por la zona de alrededor pueda inflamar los ganglios, puede ser por una sinusitis, también a veces en el contexto de catarros o de gripes. En segundo lugar, las infecciones cercanas a la zona del ganglio linfático inflamado, puede ser en la piel, por una herida, por una picadura, por infecciones por hongos, y esto explicará el que se presente esta inflamación en el ganglio cercano o en los ganglios cercanos. ¿Cuáles son las causas de ganglios linfáticos inflamados más preocupantes o que son más peligrosas? Son poco frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta, sobre todo si los ganglios tienen características, como he explicado al principio. Tenemos el cáncer, que normalmente será un linfoma o una leucemia. Un linfoma es un cáncer que aparece dentro del mismo ganglio linfático. Una leucemia es un cáncer que se da en las células sanguíneas y puede empezar en la médula ósea, pero también en los ganglios. También metástasis, es decir, un cáncer de otra parte del cuerpo que haya ido hasta el ganglio linfático. Y por otra parte, infecciones, como por ejemplo, por el virus del SIDA o tuberculosis, que también pueden dar ganglios linfáticos inflamados, muchas veces generalizados. En estos casos hay tratamientos, pero es importante hacer un diagnóstico precoz y tener en cuenta esta posibilidad. ¿Puede ser causado por medicamentos? Es posible. Hay medicamentos como por ejemplo la difenilidantoína, la carbamazepina, el alopurinol, la hidralacina, que pueden tener como efecto secundario ganglios linfáticos inflamados. ¿Y cómo sabemos la causa? Para eso habrá que valorar los síntomas y signos que tiene la persona. Si presenta fiebre, tos, dolor de garganta, de oído, de muelas, si ha tenido alguna herida, si tiene alguno de los signos de alarma o signos de malignidad que hemos comentado antes. Hay que fijarse en la edad que tiene, en los alimentos que ha consumido, en los medicamentos que ha tomado, cuánto tiempo lleva con estos ganglios inflamados, si son localizados o si son generalizados. Y a partir de todos estos datos se tomará una decisión. Que la mayor parte de los casos serán causas localizadas, muy fáciles de ver y que se resuelven al cabo de un tiempo. En alguna ocasión no llega a saberse nunca la causa, pero si esto se prolonga durante dos o tres semanas hay que hacer pruebas complementarias. Se tendrá que pedir una analítica general. Se pide también una serología para descartar infecciones como la sífilis, la brucelosis, el sida, hepatitis. Hay que ver si hay que pedir pruebas para descartar la tuberculosis, pedir una radiografía del tórax, una ecografía abdominal. Y en las analíticas habrá que valorar si se sospecha una enfermedad autoinmune como el lupus o la artritis reumatoide, pedir el factor reumatoideo o anticuerpos antinucleares. Si hay signos que nos hacen sospechar malignidad o este ganglio se está prolongando en el tiempo más de dos o tres semanas, habrá que valorar hacer una punción, una biopsia o incluso extraer el ganglio para analizarlo al microscopio. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí como siempre dependerá de la causa. Si es una causa infecciosa de las más frecuentes, se pone el tratamiento específico. Si los ganglios molestan, se puede asociar el ibuprofeno, el paracetamol, el naproxeno, a no ser que haya una contraindicación y también se pueden utilizar compresas humedecidas con agua caliente. En el caso de que no duela y no se tenga clara la causa, pero tampoco hayan signos de malignidad, se puede dar algún ibuprofeno si no hay contraindicación u otro antiinflamatorio como el naproxeno o incluso el paracetamol. Y se espera unas dos semanas, pero si se prolonga más de tres semanas habrá que hacer estudios adicionales, como hemos comentado antes. En el caso de que de entrada se vean signos de alarma o signos de malignidad, habrá que derivar inmediatamente para hacer estudios adicionales. O sea que aquí lo importante es tener en cuenta estos síntomas o signos de alarma para actuar con más rapidez en el caso de que sea necesario. Te dejo aquí otros videos que te pueden interesar sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo video.